hola cómo están cómo quitar un muñeo en menos de un minuto sin dolor como ven este dedo está inflamado la uña ya se está encarnando en la piel pero todavía no hay una infección entonces vamos a usar agua caliente agua tibia un chorrito de vinagre y un poquito de bicarbonato sumergimos los pies en el agua por medio por lo menos unos cinco minutos a 15 minutos de esta manera nos ayuda a ablandar la uña la piel se suaviza y al mismo tiempo atacará la infección y los hongos en las uñas vamos a ocupar una pinza de una tijera como ésta debemos conseguirla iguales para tener mejores resultados ahora cortamos como ven la uña está blanda no hay ningún dolor vamos a agarrar la pinza una pinza que presione bien fuerte como la de la foto es mucho mejor y listo cortar un poco hacia abajo otro pedacito que está ahí empezando a encarnarse y ahí está pero esto lo vamos a agarrar con la pinza un besito sin dolor ahí se ve la herida se ve la rajadurita la rajadurita que tiene ahí submergimos al agua y volvemos a cortar la uña recta para que se vaya acomodando bueno y lavamos no olvide que una buena higiene y mantener las uñas bien cortada y limpia y con este truco del vinagre y la bicarbonato evitaremos estos uñeros molestos bueno a usar sandalia para que le den respiro a los pies porque tener el pie encerrado en el zapato muchas horas hacen que la uña tenga menor tiempo para respirar así que no nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse y denle a la campanita hasta la próxima y